Voy a leer un poema de Liliana Campasso, poeta patagónica, inédito. Hace tiempo que vivo, aislada. No tiene nada nuevo en mí la cuarentena de quince días. Pero ahora se impone que algo se diga, que todos digamos cositas acerca de estarse en casa. Presiento miles de poetas escribiendo poemitas en la cuasi-soledad en la que se sienten. En ese aburrimiento que nos obliga a decir cosas ingeniosas. Brillante humor negro, florecido a la sombra de los techos seguros. Las bibliotecas vanidosas, las heladeras llenitas, los hijos conectados a las tablets o a cualquier tipo de pantalla. Los gatos fotografiados mil veces. Y en algunos casos mostrando a las madres viejitas atendidas amorosamente ahora, que la vieja corre peligro. Yo, tiendo mi ropa al sol, riego mis plantas, cocino como si fuéramos doce comensales en una cena, que sé no será la última. Espero un barco que me lleve de esta isla a un continente donde los únicos habitantes ejerzan a fuerza de latidos su humanidad. Gracias. Gracias. Gracias.